mañana. El siguiente programa es clasificación a no contiene escenas de sexo ni violencia apto para toda la familia. Yo nunca estoy informando. Muy buenos días, estamos aquí en Vive la Mañana. Vive la Mañana aquí de World Channel. Bienvenidos otra vez a este submagazín de World Channel Latinoamérica. Hoy con unos invitados súper especiales en este viernes. Estábamos hablando exactamente con Daniel. Aquí nos coyeron hablando de nuestro excelente viernes informal, viernes diferente. Pero como yo les decía, el informal es Daniel, porque yo nunca estoy informal. No me tiras. Y Daniel, ¿cómo amaneces hoy? ¿Qué planes tienes para hoy? Súper. Hay unos temas que vamos a tocar. Hay una feria de innovación súper genial en el marco de las festividades o del marco de la de la semana de la juventud. Y, ¿no? Vienen muchas cosas. Tenemos también invitado a Papá Noel y Papá Noel por allá está, mire, por allá. Por allá suena en el fondo. Y me cuentan, Daniel, que hay una fila larga porque tenemos hartos invitados que van a estar pasando poco a poco. Sí, hay muchísimos invitados. Vamos a estar con la Secretaría de Desarrollo Económico, el doctor Luis, Luis Benigno Castillo, como siempre. ¿Quién es ese señor? ¿Quién es Luis Benigno? Lo van a tener acá. ¿Lo conoces? No, para los que no me conocen, entonces lo van a conocer ahora. Por ahora, por ahora nos vamos a la reflexión, no sin antes decirles a nuestros televidentes que pueden participar por nuestras redes sociales. Vamos a tener el video en vivo y allí en los comentarios nos pueden dejar sus sugerencias, temas, preguntas para los invitados. Y no solo el video en vivo, Daniel, recuerden, WorldShot en Latinoamérica en Facebook. Ustedes ingresan por la página oficial en Facebook, tienen dos opciones para ver el video. Ver en vivo es la imagen, es más nítida, ¿verdad? Pero el video que se transmite, que se va grabando en el momento, ustedes pueden participar ahí o pueden seguirnos por el inbox. Igual aquí nos van confirmando, hagan las preguntas, pregunten lo que quieren, critiquen a Daniel, ya saben, como siempre, y aquí nos vamos a estar riendo con ustedes, porque este programa es para ustedes, ustedes están aquí con nosotros. Y nos vamos con la reflexión del día como es habitual y ya volvemos aquí con nuestros queridos invitados. Profundicemos en el sentido de la vida, de nuestra propia vida, entremos en el fondo del ser, en lo más profundo de nuestro corazón, para aprender a mirar la vida de una manera diferente, guiados por la luz de Cristo, encontrando razones para vivir, y razones para esperar, en la reflexión del día. Estamos iniciando esta nueva semana que el Señor pone a nuestra disposición. Y qué mejor reconocer esa bondad, esa misericordia de Dios, que nos regala un nuevo día de vida. Seguramente amanecimos con salud. Por eso invito a todos quienes están siguiendo este programa, para que le dediquemos dos minuticos a dar gracias a Dios, sabiendo que nos movemos en Él, en Él existimos, y todo lo que tenemos le pertenece a Él. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de iniciar una nueva semana y un nuevo día. Y queremos, Señor, pedirte sabiduría, pedirte la fuerza de tu Santo Espíritu, de manera que las diversas actividades que podamos realizar a través de esta jornada correspondan a lo que tienen que ser, obras que den razón de nuestra fe, obras que den razón de la verdad, obras que den razón de la justicia, y por supuesto, que vayan construyendo una comunidad, que vayan construyendo el reino de Dios. Señor, gracias por darnos esta oportunidad, gracias por reconocernos como tus hijos, a pesar de tantos errores que constantemente estamos cometiendo. Pero Señor, nos colocamos en tus manos, implorando la bendición, tu gracia y tu sabiduría, para esta nueva jornada. Profundicemos en el sentido de la vida, de nuestra propia vida, entremos en el fondo del ser, en lo más profundo de nuestro corazón, para aprender a mirar la vida de una manera diferente, guiados por la luz de Cristo, encontrando razones para vivir, y razones para esperar, en la reflexión del día. Continúa viento, World Channel Televisión, mostrando la mejor imagen, desde Boyacá, para Colombia y el mundo. Continuamos acá en Vive la Mañana, este el magazine, una reflexión muy bonita por parte del Monseñor, que a propósito, ayer estuvo en, estuvimos también en una reunión, hablando con con el eje de temas, que vamos ahorita a contarles, en la sección de noticias. Y, pero, comencemos con los invitados, comencemos con los invitados, porque tenemos acá, a mi derecha, tengo a Ángela Sánchez y a Jaime López, ellos vienen de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, para hablar de unos temas súper importantes, que le concieron a todos los hogamoseños y a todos los boyacenses, porque este evento es para todos. Bienvenidos a este, su magazine. Bueno, muy buenos días, pues sí estamos, estamos aquí, de parte de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, con la Secretaría de la Mujer e Inclusión Social, y la Secretaría de TICS, invitándolos a participar en el evento que vamos a llevar a cabo el día 6 de, 6 de diciembre, miércoles, de la Feria de la Innovación y la Tecnología, donde vamos a tener un evento académico, donde se van a presentar conferencistas de talla nacional, donde vamos a aprender de marketing, donde va a haber talleres de emprendimiento, talleres de innovación. Igualmente vamos a tener una muestra de empresas de la región, empresas que van, que están trabajando con la tecnología, que están usando la tecnología, están trayendo nuevas ideas para resolver los problemas económicos que tenemos. ¿Cómo se sabe? ¿Qué tipo de empresas pueden participar o estar ahí con el evento? Empresas que tengan una base tecnológica, que su mayor enfoque sea con base en la tecnología. ¿De venta computadora o de venta? Más que todo el desarrollo, desarrollo de software, desarrollo de pronto de plataformas. Sí, porque pues de pronto el tema de mantenimiento ya hay pues muchos negocios, pero pues no es el centro, no es de pronto el uso de la tecnología, sino más de pronto es el mantenimiento de equipos y es lo que nos enfocamos y es más en el uso de estas tecnologías para el desarrollo económico de la ciudad. La adaptación al mismo. Claro que sí. Y presentamos también a, sé que quieren escuchar la voz de Ángela, pero tranquilos. Vamos a invitar, a invitar, no, ya de una vez damos la entrada. Empieza a hablar, porque ya fue invitado hace rato. Bueno, bienvenido acá al magazine. Muchas gracias, cordial saludo en nombre de nuestro querido alcalde, el doctor Sandro Néstor Condía Pérez. Efectivamente, como lo dice Jaime, queremos hacer una extensiva invitación a todos los habitantes de nuestra ciudad, para que se hagan partícipe de la Feria de Innovación y la Tecnología. Realmente es un excelente encuentro, no solo a nivel empresarial, sino a nivel académico, a nivel ciudadano, en donde realmente la innovación y la tecnología va a ser un fuerte muy grande acá, para que podamos desarrollar nuevas habilidades, nuevas actitudes, todo en torno hacia, hacia, hacia proyectos tecnológicos. Así es, Ángela. Yo le comentaba a Ángela, pues fuera de cámaras, le decía, bueno, yo tengo un desarrollo, un proyecto, todavía no lo tengo inscrito, pero si yo quiero ir a las conferencias, hay muy buenas conferencias, me dicen, ¿qué tipo de conferencias van a tener y, bueno, quiénes pueden participar de ellas? Bueno, mira, va a ser un evento muy chévere, porque creo que por primera vez vamos a reunir bastantes talleres de innovación y tecnología en la ciudad de Gamoso y que va a ser abierto al público. Pueden ingresar esa entrada libre totalmente. Vamos a tener temas como marketing digital, cómo aprovechar las redes, cómo aprovechar el internet para potenciar nuestros negocios y el desarrollo económico de las empresas. Hay un taller muy chévere, muy bonito, que se llama Jugar para Innovar. Perdóname, leo aquí. Jugar para Innovar, herramientas de creatividad para la innovación de impacto en las empresas. En este taller nos van a enseñar diferentes herramientas de creatividad, de pensamiento, cómo podemos jugar con todo lo que tenemos en este momento. No es necesario inventarnos las cosas, sino jugar con lo que tenemos para innovar y atender esa necesidad del usuario que hoy está en boga de cosas nuevas, de cosas diferentes, de la tecnología. Entonces, en estos talleres vamos a tener cosas como esas. A todos, una invitación muy especial para que nos acompañen en el taller, es Entrada Libre. Además, quiero contarte que vamos a tener la presencia de un cinedomo, vamos a tener una experiencia astronómica con observación terrestre. El cinedomo estará todo el día desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde, entrada totalmente libre también. Yo quiero saber, ¿hay que registrarse en algún lado o yo llego al sitio y me dejan ingresar? Tú llegas al sitio y tienes entrada libre. ¿En qué lugar se van a realizar? El evento se realizará el miércoles seis de diciembre en la plaza seis de septiembre a partir de las ocho de la mañana hasta las seis de de la tarde. Todo este evento está enmarcado en la semana de la juventud, en un evento que se llama Joven Pro. Entonces, los esperamos a todos. El último, hay que contar también que es el último evento, o sea, el del domo. La feria ahorita de la innovación y emprendimiento, de innovación y tecnología, ¿es desde el miércoles hasta cuándo? La semana de la juventud, pues, como su nombre lo indica, va a ser toda la semana, pero la feria de la innovación y tecnología solamente será el miércoles. Ah, solamente el miércoles. Yo quería preguntar, ¿por qué deciden elegir un miércoles y no un fin de semana? Para que la gente que está trabajando pueda, pues, llegar al evento. Porque fin de semana se nos viene velitas encima, mucha gente sale a pasear, entonces queremos aprovechar que tenemos día hábil todavía. Están trabajando todavía. Igual esto es abierto para empresas y las empresas, pues, tienen su permisito ahí a la gente que quiere mandar. De esas instituciones también en todos esos jóvenes que ya salieron del colegio y es muy chévere todas las herramientas que van a aprender. Los que no salieron es que cachen clase, ¿no? O sea, que digan, tengo recuperación, ¿no? Bueno, vamos con una... Sobre todo en el tema de las TIC, estamos hablando de que van a... el desarrollo de software, de nuevos aplicativos. Hay algo que me llamó la atención en la feria que hicieron en la Cámara de Comercio hace que unos ocho días, hace unos diez días, y habían unas chicas que querían promocionar o realizar un aplicativo en torno al tema del turismo. Hablando también acá con la Secretaría de Desarrollo y Turismo, pues, fue un tema muy bonito porque es como Google Maps, pero tienen todas las listas navideñas, tienen la luz, tienen los comentarios, tres avisos con Google Maps, una mezcla entre varias cosas y en realidad aumentaba, tipo el juego que ustedes tenían ahí de Pokémon, Pokémon Go. Exactamente. Y con realidad, tienen el proyecto, están desarrollando, ellas son de la Uniboyacá, pero ese tipo de cosas estarían en la feria. Efectivamente, digamos, de eso se trata, estos espacios, que realmente a través de lo que es, digamos, un tema de marketing digital, todos nuestros emprendedores, nuestros innovadores, realmente aprovechen las nuevas tecnologías para promocionar sus productos, ¿cierto? Para que realmente no nos quedemos, digamos, en un tema de promoción habitual o convencional de otros años, sino que realmente a través de las TIC, este tipo de nuevas herramientas, de nuevos desarrollos, se promocione y se muestre. Estamos consolidando en la semana de la juventud una serie de stands y de muestras empresariales para innovadores, en las cuales este tipo de productos que tú mencionas, pues los vamos a tener y los vamos a mostrar. Ah, súper, genial. ¿De qué le sirven a los, además de promocionar el tema de sus productos, digamos, para un innovador en, no sé, digamos, yo, que tenemos una fábrica de blusas en Bogotá, pero queremos promocionar acá. ¿Cómo está el tema de desarrollo de las nuevas herramientas o qué me sirve a mí para para eso? Le hago la pregunta a Jaime. Bueno, pues, obviamente la tecnología se aplica a todos los campos de la industria y, pues, las nuevas herramientas que nos da, nos permite mejorar los procesos, mejorar el tema comercial, la publicidad, pues, como ustedes bien saben, digamos, en redes sociales ya son, pues, es el auge de la publicidad y llegar a todo el público que, pues, que quiere conocer nuestro producto o no lo conoce, pero lo necesita. Entonces, todo este tema tecnológico, además del tema de innovación y emprendimiento, por ejemplo, en los talleres que nos comentaba Angelita, van a haber unos talleres muy chéveres donde nos van a ayudar a pensar y abrir la mente en cuanto a nuestra creatividad, a todo el emprendimiento y a todo lo que podemos aplicar en nuestra organización, en nuestra empresa. Quiero saber, ahora desde la parte personal, ¿qué herramientas tecnológicas manejas tú? Que digas, ¿esta me sirve y es diferente a la otra o la utilizo en mi trabajo constantemente? Bueno, principalmente utilizamos, pues, el correo electrónico es vital, el correo electrónico en la administración manejamos un sistema de gestión documental, el sistema Orfeo, pues, manejamos ciertas herramientas que nos facilitan la interacción con las empresas, con los demás compañeros de trabajo, por ejemplo, en Google Drive, poder manejar un documento al tiempo, que entre muchos lo podamos modificar, podamos agregar cosas, tablas, entre varias dependencias, eso nos ha facilitar mucho las cosas y la tecnología, pues, nos da esas herramientas que a veces no conocemos, a veces no usamos y que están ahí para nuestro servicio. Yo quiero preguntar a todos, a ver, ¿cuál utilizan? Tú hablas de Google Drive, tenemos a ver OneDrive, ¿cuál será mejor? ¿Quién vota? Pues, yo me voy con OneDrive, no sé, tú, pues, imagino que con Google. ¿Tú cuál? Hay otro que se llama Boxing, que es muy bueno también. Ah, ya, entonces tú utilizas Boxing, ya. Listo, vamos con el tercero, ¿tú cuál utilizas? No, Drive. ¿Google Drive? ¿Y tú? Google Drive también. No, yo soy el único de OneDrive. Quiero comentarte otra cosita, Leonardo. Además de el uso de las tecnologías, hay algo que va atrás de empezar a usar las tecnologías y es empezar a promocionar nuestra marca de forma inteligente, o sea, listo, tenemos las herramientas, pero hay algún paso atrás que es, bueno, ¿cómo voy a vender mi marca y cómo voy a llegarle realmente a mis usuarios con mi posicionamiento, con el diseño, con el logo, con el eslogan, todo eso? Te cuento que vamos a tener una conferencia también de ese tema que se llama comunicación inteligente de marca. Entonces, es como ese paso que viene atrás de qué tengo que prepararme para llegar a usar las herramientas tecnológicas. ¿Para cuándo tiene proyectado eso? Me gusta, me gusta, me apunto. Bueno, te cuento así rápidamente la programación que tenemos. A las 9 de la mañana empezamos con una conferencia que se llama Plataformas Web Georeferenciadas para Trámites en Líneas del Municipio de Sogamoso. A las 10 de la mañana, Internet de las Cosas en la Transformación Digital de las Empresas. Muy chévere esa conferencia también. De 11 a 1 de la tarde, Marketing Digital, Estrategias para el Desarrollo de las Pymes en un Mundo Globalizado. 2 de la tarde, Impacto de las Redes Sociales en el Comercio Regional. 3 de la tarde, Comunicación Inteligente de Marca. Y de 4 a 6, para cerrar con Broche de Oro, nuestro taller Jugar para Innovar, Herramientas de Creatividad para la Innovación de Impacto. Bueno, antes de innovar comercial, vamos a repetir, el lugar, ¿dónde va a ser? Para que la gente asista, la gente que no estuvo pendiente ahorita. Va a ser este miércoles 6 de Diciembre, en la Plaza 6 de Septiembre, entrada totalmente gratis. En la Plaza, ahí, o sea. En la Plaza. Ah, ok. Entonces, ¿dónde lo puede perder, ¿no? ¿Vas a ir? Sí, sí, sí. Bien, vamos a ir, ahorita les voy a hablar un poquito para adelantarnos en ese tipo de temas, qué es lo que la gente les puede interesar, y es un poco más allá de los títulos que acabamos de decir, bueno, ¿qué le vamos a servir? Esos cinco, esos cinco. Enganchémoslos, enganchémoslos. Sí. Pero bueno, ya volvemos. Nos vamos a un pequeño corte comerciales y volvemos, ¿verdad? Listo, volvemos aquí. Y de la mañana. Continúa viendo. Y de la mañana. Maserati Muebles, la tendencia que se impone. Los clientes acá pueden escoger los diseños que gusten, las telas, colores, medidas. Entonces, es una ventaja para los clientes de Maserati porque acá pueden escoger los diseños a gusto de ellos. Acá el color que tú escojas, las dimensiones que quieran, medidas especiales, todo se puede hacer. Nuestra fábrica queda para los lados de Azodea. Se fabrica aquí en Cedro, flor morado, pino importado, garantía de cinco años. Muy excelente lo nuestro. Maserati Muebles, la tendencia que se impone. Autoservicios Smart que somos una empresa sogamoseña con tres años en el mercado. Nos caracterizamos por ser la empresa local que compite con las grandes multinacionales. Tenemos entre nuestras promociones los jueves de mil con más de cien productos de la canasta familiar por solo mil pesitos y el primer sábado de cada mes, diez por ciento de descuento para afiliados a Confaboy. Ven y visítanos, tenemos dos pisos llenos de mercancía para que nos compare y se quede con nosotros. Estamos ubicados en la calle once con carrera veintiuno esquina, servicio de siete de la mañana a diez de la noche, de domingo a domingo. Autoservicios Smart que la forma inteligente de comprar. Aquí encuentra pollo asado, pollo groser, platos a la canta como bagre, churrasco, pechuga a la plancha, carne a la plancha, trucha, mojarla, o bandejas más sencillas como arroz con pollo, bandejas con pollo, o ya hay comidas rápidas como perros calientes o hamburguesas. Me gusta venir acá al asadero de frizz, porque es un asadero donde atienden muy bien, primero, y segundo, la alimentación es del mondongo, es muy rico, y el pollo tiene un sabor exquisito. Los esperamos en el asadero de frizz, el mejor pollo de soga mousse. Estamos localizados en la carrera doce, número cincuenta y seis cero seis, al frente del Sena, en el barrio Gustavo Jiménez. Festival de la Cultura, e inauguración del alumbrado navideño, el primero, al cuatro de diciembre, del dos mil diecisiete. Eventos deportivos, eventos religiosos, en honor a San Judas Tadeo, y la inmaculada Concepción. Primera noche bajo cero, dos mil diecisiete. La Monky Bar, Johan y Solín, y DJ Duván Buscáteguil. Feria ganadera y comercial. Segundo encuentro de bandas fiestenas, juegos pirotécnicos, presentaciones artísticas, orquesta internacional de New York Band. De New York Band. Como tú, no hay quien pueda besarme, como tú, nadie puede entenderme, como tú. Y en las noches hace días, me desvelo a falta de tu amor. Orquesta, Santo Domingo, Trópica, Yo. De una copa de rol, de una copa de listo, y de una copa de cualquier, que me toca el gol. Pipe Calderón. Pipe Calderón. Y ahora, que no estás aquí, tus recuerdos son mi Dios. Día de la Mujer Corraleña. Orquesta, Pachanga Show. Yo soy el sillón y pónselo a la burrita, pónselo a la burrita, pónselo a la burrita. Y al veilo rincón. ¿Tú qué prefieres que te traten como hembra? O que te tengan pisoteado por el sueño. ¿Tú qué prefieres? Invita, Consejo Municipal, Secretaría de Cultura y Turismo, Administración Municipal, e Ingeniero, Oscar Iván Cárdenas Caro, alcalde. Cien por ciento, todo el mundo. Yo, Santos Corredor Selly, como representante legal de Eléctricos Corredor, ubicado en la ciudad de Duitama, de este pueblo boyacense, a que disfruten una feliz Navidad, un próspero año, lleno de alegría, lleno de paz, junto con todos sus familiares. A mis amigos, a mis clientes, calidad de Eléctricos Corredor, les deseo una feliz Navidad y un próspero año 2018. Eléctricos Corredor, les desea una feliz Navidad y un próspero año 2018. La Casa del Filtro. Nuestros servicios es el cambio de aceite, cambio de filtro sin grases a vehículos livianos. Nuestros productos son nacionales e importados. Manejamos productos importados y nacionales. Nuestra recomendación se basa en el aporte de cada fabricante. Nuestros horarios, de lunes a sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Domingos y festivos, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Celulares, 311-440-1339-301-756-8357. Nos encuentra calle 11B, número 2464. Casa del Filtro a su servicio. Estás viendo Live de la Mañana. Continuamos acá en Live de la Mañana. Y, Juan Carlos, ¿qué pasa? Que está tímido. Está bien tímido que no nos ha hablado. No, 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 estamos acá muy contentos realmente de estar en este espacio tan importante. Y, como les comento, realmente esta feria es un gran espacio para todos. Es un espacio de innovación donde los invitamos a que participen. Aquí, Ángela, en este momento estaba hablando hace un momentico sobre una charla muy importante también, que es el Internet y las cosas. Son nuevas tendencias que realmente nos van a permitir acceder de una mejor forma a la tecnología. Ya sabemos, por ejemplo, que ahora hasta estamos hablando, por ejemplo, de un horno microondas. Ya tiene una conexión a Internet donde yo lo puedo programar o puedo configurarle ciertas condiciones de seguridad para evitar ciertos riesgos. Entonces, realmente este tipo de charlas como Internet, las cosas, como marketing digital, nos permiten ser más incluyentes en la tecnología y permitir realmente llegarle a las personas y que estas personas a través de la tecnología sean más productivas en su labor. Daniel, siempre aquí nos habla de marketing digital, siempre, y en cámaras lo está haciendo. Quiero que la gente sepa qué es marketing digital y qué diferencia tiene el típico volantico que reparto de la chica bonita. Efectivamente, como lo indicaba hace un momento, digamos, ya nos hemos dado cuenta que el tema, digamos, de ese, como tú lo llamas, ese volanteo, pues realmente puede ser efectivo en ciertos sectores o le llega a ciertas áreas, ¿cierto? Pero a través de lo que es marketing digital, a través de lo que es el uso adecuado de las nuevas tecnologías, de lo que es el comercio electrónico, digamos, redes sociales, hablemos de Facebook, por ejemplo, que en un grupo determinado tú le puedes llegar con una excelente promoción de tu producto o de tu servicio a 30, 40 mil personas en un momento dado y realmente va a permitir una comunicación directa y va a permitir una cotización o va a permitir realmente una ampliación de lo que se está brindando en trámites y servicios. Debe haber siempre como cierto lineamiento, ¿no? ¿No es lo mismo que yo escribo un mensaje o la vendo buñuelos a que tenga todo un esquema de colores, logos, bueno. Exactamente, de eso se trata nuestra charla del día miércoles en Marketing Digital, donde se les va realmente a dar las pautas de cómo promociona sus cosas, de cómo muestra, de realmente ese eslogan que sea estratégico en lo que está mostrando, ese logo que muestre realmente el impacto y que el ciudadano o el consumidor realmente se sienta identificado con ese logo, con ese producto y lo identifique y ya de cierta forma en su memoria, le queda esa cierta motivación a que consuma ese producto. Sí, igualmente lo que dice, cualquiera va a decir, no, pues para Facebook me entro y escribo y ya, pero cierto, hay todo un contenido de Facebook. Totalmente, es una estrategia. Vamos a presentar a alguien más que está acompañando porque Daniel se invitó de mi lado, no sé si es que lo vio feo o qué, pero se fue de aquí. Vamos a presentar a Rosenberg Rodríguez, él es psicólogo, graduado también de la UPTC y es de la Secretaría de la Mujer dentro del marco de la Plataforma de la Juventud, eso de la Juventud, soy Maclarante, es bienvenido, bienvenido Rosenberg aquí al Magazine Video de la Mañana. Ok, buenos días para todos y para todas y pues no, gracias por estar acá. Ah, no, listo. Por allá se burlaban de una chaqueta de cuero, una cosa de sitio, por allá ya están atrás. El psicólogo Rodríguez. No, no se tapen la cara porque ahorita van a pasar, entonces no hay problema. Sí, sí, sí. Diga que ahorita le hace bullying. No hay problema por eso. Uy, palabras, palabras, cuál bullying, Daniel, por favor, háganmelo, muy bien. Entonces, continuamos. Bueno, dentro de la Semana de la Juventud, porque sé que también van a estar promocionando este tipo de actividades, ¿qué se viene además de esta Feria de Inocencia? No, bueno, pues invitar a todos los jóvenes del municipio de Sogamosa a que participen en la Semana de la Juventud. La Semana de la Juventud parte de la Ley 1622, entonces digamos que es uno de los objetivos generar unos espacios de participación para los jóvenes en las instancias del municipio. Entonces, básicamente como Secretaría de la Mujer e Inclusión Social y a través de la Plataforma de Juventudes, pues se hizo un cronograma de una semana que involucra y pues quien sí quiere lograr el acompañamiento de muchos jóvenes en temáticas relacionadas, paz, post-conflicto, innovación, también la parte cultural y musical, entre otras, como, bueno, también está el deporte. Y pues aquí está la semana como para invitar a todas las personas y a todos los jóvenes que quieran. Al hablar de juventud, dentro del marco de referencia que ustedes manejan, ¿hasta qué consideran juventud? Bueno, se supone, o la ley dice, ¿no? Desde los 13 hasta los 28 años. ¡Ay, sí, joven! ¡Qué bonito, gracias a la ley! Somos jóvenes. Entonces, el ideal es invitar a esos muchachos de esa edad. Obviamente hay muchas organizaciones que no tienen, digamos, no son personas que tienen la edad a los 28 años, pero que sí trabajan en procesos juveniles y pues también invitar a esas organizaciones. O sea, si tienes el niño dentro, si no tengas la edad, puedes ir. Sí, claro. El joven dentro. El joven dentro. Entonces, acá tenemos un cronograma, ¿qué edad es? Sí. Lo tenemos por... Ah, bueno, son los cinco días de la semana, entonces... Tenemos, digamos que el cronograma está muy variado ahí para todas las personas. Tratamos de hacer como plataforma de juventudes y era el ideal de muchos muchachos en las instancias participativas de no solo hacer unos eventos centralizados, sino tratar de involucrar a más jóvenes, digamos, de la parte rural y de otros lugares, ¿sí? Entonces, empezábamos... Bueno, nuestra semana de juventud hemos trabajado ya mucho tiempo en esto. Hicimos una tarima alterna cultural en el Parque Laguito, en el marco de las fiestas, y de ahí salió una muy buena temática que se llama Contextos Diversos. Entonces, el ideal es llevar a los muchachos no solo a pensar en crítica, sino también que, aparte de las críticas, hayan argumentos y hayan unas acciones para el cambio y, pues, que los mismos jóvenes sean los motores de intervención en el cambio juvenil. Entonces, nuestra Semana de la Juventud se va a llamar Contextos Diversos. Vamos a empezar el lunes con un foro. Se llama Joven, Innovación y Paz. Va a ser en la Cámara de Comercio y va a ser desde las dos hasta las cinco de la tarde. Estamos con unos ponentes que van a hablar de innovación, que van a hablar de paz y del papel que juegan los jóvenes en estas dos temáticas. Vamos a hacer un ciclopaseo. Tenemos un proyecto con jóvenes dentro de la Secretaría de la Mujer y estamos dándole, digamos, que rienda y apoyando todo el proceso de Visibilízate y es cómo se ve el usuario de bicicleta dentro de la vía y que también tiene una responsabilidad dentro de la vía, ¿no? Entonces, Visibilízate, digamos, que es un ciclopaseo que va a ser por las principales vías del municipio y va a tener el acompañamiento, pues, de otros entes como son Intraso. En fin. Yo quiero saber, ahorita estábamos escuchando y nos comentaban mucho sobre las herramientas que van a utilizar con el consumo de sustancias y coactivas para jóvenes. ¿Qué han pensado sobre ese tema? ¿De consumo de sustancias? Bueno, pues es que el consumo de sustancias, los jóvenes tenemos una intervención muy importante en eso. Ahorita más adelante, pues, vamos a tener más compañeros que van a hablar del tema. Pero, pues, como para dar una entrada a eso, ya se han venido trabajando en algunas temáticas, en nuestras tarimas alternas. Digamos que es nuestro objetivo y nuestra responsabilidad decirle a los jóvenes que no solamente hay un artista en la tarima que está tocando rock, rap, que está tocando expresiones culturales de los jóvenes, sino que también tenemos como jóvenes una responsabilidad de decirle a los jóvenes, oiga, mire, el consumo es su responsabilidad, el consumo, bueno, algunos tips que hemos estado manejando que ya ahorita les comentaré, Manu. Ah, pero con disfrazadas con las herramientas, ¿no? Sí, sí, señor. Continuamos, entonces, eso es el día lunes. El día lunes se iba a desarrollar eso, vamos para el día... Entonces, el día lunes termina con el ciclopaseo, una muestra de danza urbana, que son otros chicos con los que también trabajamos y damos inicio al día martes, que el día martes es una toma rural que tenemos de jóvenes para jóvenes. Va a ser en la vereda Morcá, vamos a tener unas actividades en el parque principal y también unas ponencias relacionadas con liderazgo, con emprendimiento y con paz. Estamos muy interesados también como jóvenes trabajar la parte de economías verdes y de todo lo que se puede trabajar desde la parte rural. Entonces, tenemos unos ponentes relacionados con los proyectos verdes productivos y otras temáticas relacionadas también con la parte de economías verdes y también cómo está el posconflicto o cómo están los acuerdos y qué parte de los acuerdos tienen que ver con la parte rural y con los jóvenes. Entonces, esas temáticas se van a trabajar... ¿Cuándo es el lunes? ¿Cuándo es el martes? ¿El martes? El martes. El martes, ya a las 8.30 de la mañana. A las 8.30 de la mañana. Que me estaba como cuadrando el horario, ¿verdad? A ver, ahora voy a ir. Bueno, también tenemos el día martes una feria del libro móvil. Organizaciones de la Plataforma de Juventudes están muy interesadas por los procesos de liderazgo y de cómo, pues, logramos empoderar a los muchachos a través de la lectura en esos procesos críticos constructivos. Entonces, pues, está la feria del libro. Va a ser en el barrio Villa Suiza. También estamos con el acompañamiento de Secretaría de Cultura en este espacio. Y, pues, esa es la feria del libro ese día. Hay un evento también importante alterno a esa feria del libro. La feria del libro va a ser a las 2 de la tarde. Y a las 2 de la tarde también vamos a tener el Color Fest que se llama Tu Vida, Tu Futuro. Nosotros como jóvenes con Secretaría de Salud y con Secretaría de la Mujer, también con la S. Salud Sogamosa hemos estado trabajando en una campaña que se llama Tu Vida, Tu Futuro. Y, entonces, pues, invitamos a muchos jóvenes de los colegios a que por medio de un video a estilo youtuber pudieran hablar sobre la importancia que tiene el no consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, se presentaron varios videos que entraron en concursos 10 videos. Esos 10 videos se sometieron a votación en YouTube. Los videos con más visitas son los ganadores. Y, pues, en el Color Fest, que va a ser en el barrio Magdalena, en la institución educativa Magdalena, desde las 2 hasta las 5, pues, vamos a tener una serie de actividades relacionadas con danza. Van a haber artistas, va a haber una pequeña fiesta para los jóvenes. Eso es, obviamente, fiesta sana. Y vamos a hacer la premiación de nuestro concurso Tu Vida, Tu Futuro. Y también vamos a tener unas muestras de danzas urbanas que, pues, obviamente, están como en el auge y que muchos jóvenes están interesados en hacer eso. ¿Y lo del Color Fest qué es? Quiero que profundices más en el Color Fest. Bueno, el Color Fest es como una fiesta de color. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Pero, cuenta, cuenta, ¿cómo se va a hacer? La verdad no estaba en un Color Fest. ¿No? No. Pero, bueno, invento. Digo, lo que tiene intento. Yo creo que hay una serie de herramientas que votan color mientras que todo el mundo está en la fiesta y ese es como el ideal de Color Fest. Yo les puedo indicar un poquito más. Bien, ahí está. Ahí está. En la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano que tuvimos el pasado 4 de noviembre, la Secretaría de Salud presentó un evento muy similar. Una fiesta de colores donde, básicamente, es enfocado a la recreación y al deporte. Va a haber mucho tema de aeróbicos. Entonces, la gente, los jóvenes, los adultos, todos pueden participar y se anima y se ameniza con un tema de explosión de colores, de luces, de cantidad de cosas. Pero todo es enfocado al deporte, a los aeróbicos, a promocionar realmente actividades sanas. Ah, no. Súper, súper genial. ¿Te animas a ir? Sí, voy a ir. Bueno, es tu color. ¿Cuáles son los colores favoritos ahora? Para que se vean los hechos de color. ¿Tu color favorito? ¿Es el negro? No, no, no. Me gusta el naranja. El naranja. Vamos a dar un análisis aquí de los colores. ¿Qué color, Daniel? Azul, rojo, verde, amarillo. No, chico arcoiris, ¿cómo te digo? Sí. Bueno, yo sé que tienen muchas más preguntas para los invitados, sobre todo en el marzo de dónde puedo consultar el cronograma. ¿Dónde puedo consultar? ¿Ya está dispuesto el cronograma? ¿Y en dónde lo puedo? Bueno, esa es una pregunta muy buena. El cronograma no había podido salir por algunos motivos internos y digamos que todo se resolvió en estos días. Pero el ideal es que ya mañana tengamos un cronograma, ya se pueda rotar por redes y obviamente con el apoyo de todo lo que es comunicaciones en la web podamos generar, digamos, que un impacto grande frente a las actividades. Es importante pues que ingresen a la página de la Secretaría de la Mujer, el Facebook de la página de la Secretaría de la Mujer y también el Facebook de la plataforma de Juventudes es porque en ellos es donde se van a colgar todas las actividades. Así es. Les comentamos así rápidamente y me voy a tomar el atrevimiento de leerles el día miércoles, bueno, eso finalizamos el día martes, el miércoles, 8 de la mañana, jornada de reforestación, también simultáneamente vamos a tener la Feria de Emprendimiento de Juvenil de Innovación. La Feria del Libro también vamos a tener, dice, a las 2, Combate, el Tiempo Libre, Exhibición de Artes Marciales. Para ese mismo día, ¿tenemos más ese día? Claro, perfecto. Ese día es un poquito largo. Entonces nos articulamos y pues de manera transversal se logró trabajar con desarrollo y pues el día les hace una feria para todos. Entonces tenemos la Feria Joven Pro, que es una iniciativa de las organizaciones de la Plataforma de Juventudes. El ideal es mostrar esos emprendimientos en innovación de los jóvenes, para jóvenes. Y también en ese marco vamos a tener nuestra tarima cultural, que ya no es alterna, sino ya es la tarima principal cultural. Vamos a tener la presentación de varios artistas hasta las 9 de la noche. Anteriormente se había hecho un concurso o una especie de concurso entre varias, agrupaciones o varios grupos juveniles de música, intervenciones musicales y de otras artes para la tarima del año, de este año, perdón, en mitad de año. Las agrupaciones que no pasaron y que no se pudieron presentar ese año, el ideal es darle la oportunidad para eso, para que se presenten ahorita en la tarima cultural. Entonces esa es la invitación para el día miércoles. Hay una cosa importante que no hemos hablado y es que en todas nuestras actividades, nosotros como jóvenes hemos estado liderando procesos para, digamos, que entre los mismos jóvenes podamos apoyar causas sociales y una de esas es, digamos, la entrega de alimentos no perecederos. Entonces estamos haciendo la invitación a los jóvenes y pues a todas las personas vamos a tener una carpa de la Secretaría de la Mujer que va a estar encargada como de recoger esos alimentos no perecederos. Entonces hay que recastrar los alimentos no perecederos durante toda la Semana de la Juventud, en todas nuestras actividades vamos a tener eso. Entonces para que los jóvenes se animen no solo a ir a las actividades, sino que también se puedan poner la mano en el corazón y apoyar a la gente más necesitada acá en el municipio. Así es. O sea, hay que estar atentos a las redes sociales de uno de la Secretaría de Mujer y también el de la Alcaldía, el personal de comunicaciones de allí de la Alcaldía nos va a ayudar. Sé que Daga está que se cante, pero tranquilo, tranquilo. Ya viene, ya viene Daga. Entonces, Juan. Discúlpeme, es que hay una vaina reinteresante que hemos querido hacer y que se ha hecho. Reinteresante. Es el círculo, se han trabajado una serie de círculos de la palabra a través del rap y era lo que ha venido a la mesa ahorita. Vamos a hacer un concurso de rap. Básicamente es, digamos, que una serie de improvisación. O sea, ¿cómo así? Rap para prevenir. Todo tiene que ir diseñado a eso. Los jóvenes tienen que involucrarse. Venga, venga. Venga, venga. Tranquilo, ahorita nos van a... No le va a rapear, tranquilo. No, les agradecemos mucho. Les agradecemos mucho. Ahorita vamos a hablar. Sé que el cronograma, el tiempo de televisión también es muy corto, pero vamos a hablar ahorita sobre el tema. Y por último, para no molestarlos, tenemos también el acompañamiento de los jóvenes y de las organizaciones cristianas, van a haber un Conec, que es una reunión de jóvenes cristianos. Entonces, también para que, por favor, estemos acompañándose. Sí. Súper genial. Todos involucrados en este tema. Le agradecemos a Rosenberg y a Don Juan, aquí por estar acá en nuestro programa. El programa de ustedes es mejor y el de todos los sogramosenos. Muchas gracias a ustedes por la participación. Y realmente este espacio para los jóvenes es muy importante. O sea, la integración con la tecnología es existente. En este marco de la feria, también quiero rápidamente contarles que vamos a profundizar mucho en los temas de las capacitaciones a través de nuestros puntos bio y digital, a través de lo que es la protección contra delitos informáticos, lo que es el tema de ciberseguridad, lo que es delitos informáticos, como lo que tú comentas, el grooming, ciberbullying, el fixing, bueno, cantidad de delitos. Entonces, muy invitados a esta excelente Semana de la Juventud y específicamente a la Feria de la Innovación y la Tecnología el día miércoles de la próxima semana. Antes de despedirnos, me están escribiendo acá, que por favor, repitamos dónde escribimos el cronograma. Sin embargo, ahorita también se lo leemos, pero lo pueden ver o lo van a publicar en Facebook, en las redes sociales, Facebook, la Secretaría de la Mujer y también en la Alcaldía Municipal, eso como ustedes también lo pueden consultar. Pero ya les damos más detalles sobre eso. Muchas gracias, Rosenberg. Sé que quieren dar otra información sobre el jueves y el viernes, pero tranquilos, la vamos a dar después de comerciales. Muchas gracias, Rosenberg, por estar acá en Vive la Mañana y volvemos, volvemos después de comerciales. No se muevan, ya regresamos. Estás viendo Vive la Mañana La Casa del Filtro Nuestro servicio es el cambio de aceite, cambio de filtro sin grases a vehículos livianos. Nuestros productos son nacionales e importados. Manejamos productos importados y nacionales. Nuestra recomendación se basa en el aporte de cada fabricante. Nuestros horarios, de lunes a sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Domingos y festivos de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Tenemos celulares 311-440-1339-301-756-8357. Nos encuentra calle 11B, número 2464. Casa del Filtro a su servicio. Invitamos a todas las personas a que vengan a visitar el autoservicio cooperativo que está ubicado en Noxa y tiene el servicio de víveres, tiene un cajero de la vivienda, un corresponsal de Banco Colombia, un corresponsal del Grupo Aval y tenemos infinidad de servicios para todas las personas que nos vengan a visitar. Festival de la Cultura e inauguración del alumbrado navideño el primero al 4 de diciembre del 2017. Eventos deportivos, eventos religiosos en honor a San Judas Tadeo y la Inmaculada Concepción. Primera noche bajo cero, dos mil diecisiete. La Monty Bar, Johan y Solín y DJ Duman Buscátevil. Feria canadera y comercial. Segundo encuentro de bandas fiesteras, juegos pirotécnicos, presentaciones artísticas, Orquesta Internacional de New York Band. De New York Band. Como tú, no hay quien pueda besarme. Como tú, nadie puede entenderme. Como tú. Si en las noches hace días, me desvelo a falta de tu amor. Orquesta Cento Domingo Trópica Club. De una copa de ron, de una copa de listón, de una copa de abastien, de ganador, de una copa de abastien. Pipe Calderón. Pipe Calderón. Y ahora, que no estás aquí, tus recuerdos son mi Dios. Día de la Mujer Corradeña. Orquesta Pachanga Show. Con el sillón y ponselo a la burrita, ponselo a la burrita, ponselo a la burrita. Y al bailo rincón. ¿Y lo que prefieres? Que te traten como hembra, o que te tenga en piso clara por el sueño. ¿Y lo que prefieres? Y llega Consejo Municipal, Secretaría de Cultura y Turismo, Administración Municipal, e Ingeniero, Óscar Iván Cárdenas Caro, alcalde. Cien por ciento, por el mundo. Asadero y Salón de Recepciones, el Rincón del Abuelo. Disfrute de los mejores platos típicos de la región. En nuestro salón, usted puede celebrar los mejores eventos, matrimonios, quince años, grados, bautizos, piñatas, congresos, despedidas, conferencias y minitecas. Reservaciones y domicilios al 310-884-0450, o al 311-545-3061. En el correo electrónico, en rincondelabuelo, arroba hotmail.com. En Corrales Boyacá, está el asadero y salón de recepciones, el Rincón del Abuelo. Kilómetro 1, salida a Busbanzar. Aquí encuentra pollo asado, pollo grosso, platos en la canta como bagre, churrasco, pechuga a la plancha, carne a la plancha, trucha, mojarra, o bandejas más sencillas como arroz con pollo, bandejas con pollo, o ya hay comidas rápidas como perros calientes o hamburguesas. Me gusta venir acá al asadero de Fritz, porque es un asadero donde atienden muy bien, primero, y segundo, la alimentación es del mondongo, es muy rico, y el pollo tiene un sabor exquisito. Los esperamos en el asadero de Fritz, el mejor pollo de soga moza. Estamos localizados en la carrera 12, número 5606, al frente del Sena, en el barrio Gustavo Jiménez. Maserati Muebles, la tendencia que se impone. Los clientes acá pueden escoger los diseños que gusten, las telas, colores, medidas, entonces es una ventaja para los clientes de Maserati, porque acá pueden escoger los diseños a gusto de ellos. Acá el color que tú escojas, las dimensiones que quieran, medidas especiales, todo lo que se puede hacer. Nuestra fábrica queda para los lados de acordea, se fabrica aquí en cedro, flor morado, pin importado, garantía de cinco años, muy excelente lo mismo. Maserati Muebles, la tendencia que se impone. Continúa viento, y de la mañana. Bueno, nuestros vive mañaneros están emocionados viendo toda la gente que está acá. No saben el calor tan impresionante, pero es de las personas que están, que está haciendo en este momento, ¿cierto, Daniel? Sí, además, bueno, también vamos a hablar algo, un tema muy bonito del medio ambiente, también en la jornada, o en la semana de la juventud, va a haber una jornada de reforestación, también para mitigar el efecto climático, pero nos vamos con los invitados. ¿Te cuento que hoy tenemos Secretaría de Salud, Secretaría de la Mujer? Sí, y tuvimos también la Secretaría de la SIL, y Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. ¿Oiga que la alcaldía se vino? Claro, porque siempre, siempre la información es para los hocamoseños, y qué mejor que el espacio de World Channel. Bueno, inicio yo, inicio yo, inicio yo. Quiero presentar, entonces, a Camilo Jiménez, ¿cómo estás? Él es líder social. Sí, sí, señor, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, pues, principalmente el día de hoy venimos a hablar acerca del tema de la prevención, intervención del consumo de sustancias, sustancias psicoactivas, parece, pues, este es un tema sumamente importante, y yo creo que realmente es un tema bastante profundo, ¿no? Entonces, primero yo creo que me gustaría iniciar hablando acerca del consumo, de lo que es dejar claro a la mayoría de gente, hay muchos mitos, y resulta que el consumo de sustancias psicoactivas es una enfermedad, de la misma manera en la que una persona sufre del consumo, sufre, perdón, por ejemplo, va al médico, sufre cáncer, y les dicen, oye, usted necesita quimioterapia, radioterapia, exámenes especializados, medicamentos especializados, de la misma manera, una persona que sufre adicción al consumo de sustancias psicoactivas, recordemos que son las legales y las ilegales, no solamente las comunes, cocaina, heroína, marihuana, etcétera, también el alcohol, el cigarrillo, resulta que estas son sustancias que cuando se produce una adicción, se necesita un ayuda, un seguimiento, un tratamiento, ¿sí? Un psiquiatra, un psicólogo, entonces... Bueno, psiquiatra depende del estado, ¿no? Claro, pero en muchos casos, aunque no lo crea, en la mayoría de casos, cuando ya es adicción, tiene que tratar de un psiquiatra. Sí, cuando ya el cuadro está totalmente, como le... Bueno, ya tiene todo un recorrido, todo un tiempo. Le digo que es lo difícil de asustarcias de cualquier tratamiento, que de 100 personas, casi siempre 90, no, no, Pues mire, hay algo... Los números son complejos. Hay algo interesantísimo, es que las personas que son adictas, es la única enfermedad, bueno, no la única, pero es una enfermedad que no tiene solución. Es una enfermedad que la persona, que es adicta, va a seguir siendo adicta el resto de su vida, sino que va a prevenir el consumo. Bien, bien, excelente mensaje, pero creo que la charla nos quedamos los dos, pero llegamos presentando a los demás, y ya seguimos con este tema, porque Daniel dijo, no me dejaron hablar. Sí, sobre todo a los invitados, porque ya hemos hablado bastante, pero tenemos aquí, entonces comenzamos con Diana. Entonces tenemos a Diana, Diana Patricia Rodríguez, ella viene también de la Secretaría de la Mujer, bienvenida, Diana, a este magazine. Sí, vive la mañana. Bueno, muchísimas gracias por este espacio, soy psicopedagoga, y caracterizo también la parte de sustancias psicoactivas. Perfecto, también tenemos a, también es Diana, pero es Diana Carolina, Diana Carolina, entonces bienvenida, Diana Carolina Martínez, ella viene de la Secretaría de Salud, psicóloga, bienvenida. Gracias, buenos días, gracias por la bienvenida, por el, la invitación, pues nosotros desde la Secretaría de Salud, estamos pues liderando toda la parte de atención, toda la parte de la, del tratamiento, de la intervención, de la búsqueda, de la persona que está padeciendo la, la problemática del consumo de sustancias, tenga todos sus servicios de salud, no haya ninguna barrera para que él acceda, y pues la idea es llevarle el tratamiento a todas las personas, hasta si nos toca a las casas, pues vamos a las casas para que la gente pues tenga una, un apoyo, una salida de todo este problema. Así es, y unos habituales también, a quien vive la mañana, pero no dejan de ser invitados, entonces tenemos a Jorge Salcedo y a don Andrés León. Diana. Pues bueno, muchísimas gracias por esta invitación, pues agradecerles el espacio, ¿no? Este es un espacio muy importante donde los televidentes se pueden enterar de todos estos temas tan interesantes y sobre todo en el marco de la Semana de la Juventud para invitar a todos los jóvenes ahorita que de pronto dicen, ah, y ahorita me encuentro de estar, ¿qué hago? Entonces, la otra semana ya tienen que hacer, acompañarnos en bastantes actividades para el crecimiento personal, y lo más importante al detenido pues el tema de sustancias psicoactivas es que a veces los jóvenes nos metemos al consumo de las sustancias psicoactivas, psicoactivas por un vacío emocional que nos hace falta algo y bueno, entre la Semana de la Juventud van a haber muchas experiencias para que crean en ese buen bichito y podamos construir muchas cosas bonitas, ya hemos hablado acerca de emprendimiento, de conciertos y muchos otros espacios más que ahorita también, pues aquí Andrés León, el Daga, nos va a... ¿Cómo, cómo, cómo? El Daga. El Daga. Daga. Yo, yo. Yo, yo. Dale, Daga. Hablando ustedes, tocan un poco el tema del consumo, de la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. No sé quiénes estuvieron en la tabina de la Guipi, recuerdan un poquito de... Recuerdan un poquito de cómo se desarrollaron las actividades allá. Pues aquí vamos a tener un poco de ese mismo formato. Nosotros como equipo de trabajo también de la Secretaría de la Mujer y teniendo en cuenta que es también nuestra labor como líderes sociales y líderes juveniles, vamos a estar muy pendientes también en que en los espacios donde se esté desarrollando la Semana de la Juventud no haya consumo de ninguna sustancia, ni de cigarrillo, ni de alcohol, ni de ninguna otra sustancia ilegal, porque creo que estos espacios se deben permear de todo ese tipo de cosas y esa es la invitación también que hacemos a los jóvenes que tienen pensado participar en la Semana de la Juventud. Es un espacio libre de todo ese tipo de sustancias y que se acerquen también a ese apoyo del que nos contaba Rosenberg de dar ese granito de arena para las familias en condición de vulnerabilidad aquí en Sudamoso. Vamos a hablar ahorita desde el inicio hasta el tratamiento, ¿verdad? Acá tenemos lo que usted nos hablaba en el inicio, que yo creo que no es tanto por el vacío emocional, eso lo mantiene, mantiene el consumo, pero en sí es por presión social. Uno de los índices más grandes es por presión, porque yo no digo, oh, estoy triste, vamos a consumir, a ver si me pasa. No, yo no lo conozco. Como es desconocido, yo no consumo. O sea, yo lo consumo. Es por presión. Bueno, si tú me dices, haz tal cosa, yo lo hago. Pero si no lo conozco, no. Pero lo que tú dices es importante. El vacío emocional es lo que mantiene la dificultad por las diferentes segregaciones que tienen estas sustancias. Mira, hay algo importantísimo que pena, ya que tú lo dices. Y esos son los factores de riesgo. Entonces, los factores de riesgo, ¿cuáles son? Por ejemplo, la presión social, una familia disfuncional, la falta de apoyo, la falta de amor, la falta de enfoque en la vida, los problemas que puedas tener, ideación suicida, bullying, todo va de la mano. Entonces, es algo importantísimo que todos sepamos que todas estas actividades que se están desarrollando y todo lo que venían diciendo hoy desde la parte de desarrollo, desde la parte ahorita de la Secretaría de la Mujer, la Semana de la Juventud, el arte, la danza, el canto, el amor de las madres a sus hijos, el saludo, el decir te quiero, el oiga, cómo está, todos esos son factores de protección. Y hoy venimos a hablar precisamente de eso, es saber cómo las personas y cómo la comunidad puede prevenir el consumo, disminuyendo esos factores de riesgo, que es de lo que tú estás hablando. Excelente. Estamos hablando como de todas esas áreas. Y quiero a mi colega psicóloga aquí, cuéntanos, con los planes que están teniendo, cómo disminuyen esos factores de riesgo. Bueno, inicialmente, pues, lo que nos dimos cuenta como municipio es de que nosotros tenemos muchos factores de riesgo. Realmente el consumo sustancial y social es muy alto. Inicialmente, pues, obviamente nosotros tenemos que trabajar con base en los tipos, ¿sí? Porque hay tipos de consumo. Lo que nosotros más tenemos en Sogamoso es con los adolescentes el consumo inicial, el consumo social, que es lo que se da con la presión de grupo. Pero un factor que nosotros también hemos detectado es el desconocimiento, ¿sí? Porque de los 90 casos que nosotros llegamos a hablar con ellos, que uno les pregunta a ustedes, ¿saben qué es? ¿Saben por qué lo están haciendo? ¿Qué conocen de la sustancia? No conocen nada. ¿Conocen lo que el amigo les contó? Entonces, lo que nosotros también estamos trabajando en prevención y la disminución de esos factores de riesgo es inicialmente la parte de la información. Que realmente el adolescente esté empoderado porque es que esto es una decisión propia. A mí nadie me... Sí puede que yo tenga una, digamos, una presión social y el amigo me diga, pero si yo realmente conozco y yo realmente sé lo que yo quiero, sé qué es lo que yo estoy buscando en el colegio, si yo quiero salir bachiller y mi meta es eso y luego estudiar, pues yo tengo que tomar mis propias decisiones. Entonces, la parte es también empoderar al adolescente en esa toma de decisión, en el proyecto de vida y por medio de todas estas estrategias que la administración está teniendo, porque esto es un enlace, esto es un trabajo de grupo, esto no es por aparte de cada secretaría, sino que todos nos unimos, es brindarle a esos adolescentes esos espacios libres, espacios sanos, donde ellos tengan una mejor toma de decisión, tengan otro, digamos, que algo diferente, un espacio diferente, donde no solamente sea entonces que nos encontramos en X parque y solamente están consumiendo, eso es el único espacio que yo conozco para compartir entre adolescentes, que nosotros también les podamos brindar a ellos espacios sanos, donde ellos se puedan conocer, donde puedan hacer un crecimiento personal, aprender muchas habilidades, porque detrás de todas las actividades que hacemos, es eso, que ellos tengan esas habilidades. Así es. Diana Rodríguez, dentro del trabajo que tú haces como psicopedagoga, ¿cómo actúan los chicos cuando tú entras con el tema de prevención de sustancias psicoactivas y cómo la pedagogía ha ayudado para que estos chicos, pues, obviamente no accedan a que el amigo le recomiende la droga o demás tipos de sustancias? ¿Cómo se hace esa pedagogía? Bueno, los chicos van, como decía hace rato un compañero, la caracterización va de los 14 a los 28 años, no solo es para colegios, sino también para jóvenes. Se está caracterizando en el SENA, ¿sí? Entonces, ¿cómo reciben esta caracterización o estas charlas? Hay algunos que los reciben, pues, con rechazo, ¿sí? Se salen del salón, no les importa. Y, pues, hablando ya con la trabajadora social y con la psicóloga del SENA, son los muchachos que, la verdad, pues, tienen algún problema de consumo, ¿sí? ¿Qué se hace? Se hace charlas también de derechos vulnerables bajo el decreto 041 y lo de sustancias psicoactivas. Después de que se caracteriza, pues, lo que decía la doctora Diana, se remite en los casos que se encuentran en consumo a la Secretaría de Salud, ¿sí? O hay como, o también hay casos de que los mismos muchachos piden ayuda o asesoría para que ella, pues, les ayude. Vamos a ir a un pequeñísimo corte comerciales que ya venimos y antes. Quiero mandar un saludo muy especial a Elena Vega Navarrete, que nos está saludando el día de hoy. Está conectada viéndonos. Un saludo especial para Elena. Y ya volvemos, volvemos en unos instantes. Sí, sí, sí. En un momentico vamos a ir a un pequeño corte comerciales y ya volvemos aquí en Vía de la Mañana. Estás viendo Vía de la Mañana Vía de la Mañana En Vía de la Mañana puedes encontrar todo lo que necesitas para la decoración de tu hogar. Trabajamos con diferentes muebles antiguos restaurados. La idea es implantar esta nueva tendencia, que es restaurar los muebles antiguos, obviamente con costos inferiores a los muebles nuevos. Trabajamos con velas aromatizantes, hay productos ya hechos aquí mismo en Biolet. Recuerda que nos puedes encontrar en la carrera 12, número 14, 112. En Biolet Store te sorprenderás. Trabajamos con el asado, pollo brostel, platos en la canta como bagre, churrasco, pechuga a la plancha, carne a la plancha, trucha, mojarra, o bandejas más sencillas como arroz con pollo, bandejas con pollo, o ya hay comidas rápidas como perros calientes o hamburgueses. Me gusta venir acá al asadero de Fritz, porque es un asadero donde atienden muy bien, primero, y segundo, la alimentación del mondongo es muy rico, y el pollo tiene un sabor exquisito. Los esperamos en el asadero de Fritz, el mejor pollo de soga mousse. Estamos localizados en la carrera 12, número 5606, al frente del Sena, en el barrio Gustavo Jiménez. Festival de la Cultura, e inauguración del alumbrado navideño. El primero, al 4 de diciembre del 2017. Eventos deportivos, eventos religiosos, en honor a San Judas Tadeo, y la inmaculada Concepción. Primera noche bajo celo, 2017. La Mocky Bar, Johan y Solís, y DJ Tumán Buscáteni. Feria canadera y comercial. Segundo encuentro de bandas fiesteras, juegos pirotécnicos, presentaciones artísticas, Orquesta Internacional de New York Band. De New York Band. Como tú, no hay quien pueda besarme, como tú, nadie puede entenderme, como tú. Y en las noches, hace días, me desverro a falta de tu amor. Orquesta Santo Domingo Trópica Club. De una copa de rock, de una copa de listón, de una copa de cualquier, de que me tope el sol. Pipe Calderón. Pipe Calderón. Y ahora, que no estás aquí, tus recuerdos son mi Dios. Día de la Mujer Corraleña. Orquesta Pachanga Show. Con el sillón y ponselo a la burrita, ponselo a la burrita, ponselo a la burrita. Y al veiro rincón. ¿Qué prefieres? Que te traten como hembra, o que te tenga un piso, te haga por el sueño. ¿Qué prefieres? Invita Consejo Municipal, Secretaría de Cultura y Turismo, Administración Municipal, e Ingeniero, Oscar Iván Cárdenas Caro, alcalde. 100% torreño. Autoservicios Smart Care. Somos una empresa sogamoseña, con tres años en el mercado. Nos caracterizamos por ser la empresa local que compite con las grandes multinacionales. Tenemos entre nuestras promociones los jueves de mil, con más de 100 productos de la canasta familiar por solo mil pesitos. Y el primer sábado de cada mes, 10% de descuento para afiliados a Confaboy. Ven y visítanos. Tenemos dos pisos llenos de mercancía para que nos compare y se quede con nosotros. Estamos ubicados en la calle 11, con carrera 21, esquina. Servicio de 7 de la mañana a 10 de la noche, de domingo a domingo. Autoservicios Smart Care. La forma inteligente de comprar. Continúa viendo Viva la Mañana. Volvemos aquí en Viva la Mañana. No dejen de participar en nuestras redes sociales. En Facebook aparecemos como World Channel Latinoamérica allí en los comentarios en video de envío. También hay una muy buena resolución en el video de envío de allí de Facebook. Estamos hablando como tal de redes sociales y creo que desde producción nos vamos a mostrar aquí las redes sociales. Para que ellos vean porque a veces uno dice World, World, World. Hay gente que se le complica. Eso sí. Vamos a colocar acá por Facebook World Channel Latinoamérica, por YouTube, World Channel Latinoamérica y por Twitter, World Channel Latinoamérica. Así es. Los programas que no se puedan ver en vivo quedan los enlaces y los pueden ver después en YouTube, ¿verdad? Igual, ¿cuándo repetimos este programa, Daniel? Lo repetimos hoy mismo. Hoy mismo de 8 a 10 de la noche. De 8 a 10 de la noche y también ustedes lo pueden acceder, acceder allí en YouTube. Si ustedes recuerdan ahí, ay, Jorge Salser ya ha estado 5 veces en el programa. Entonces ustedes pueden acceder las 5 veces, las 5 veces allí en YouTube. Daniel, y bueno, así que te encanta la televisión, te apasiona. ¿Por qué canales estamos saliendo? Estamos saliendo, hay unas cableoperadoras allí, entonces, por TV Noxa, por TV Mungui, Cable Oriente, por Global Net. Además, ahorita también vamos a tener una gran noticia para todos nuestros televidentes, pero... Una delante, una delante, una delante. No, si no hay, como dijo la canela, o él llegó aquí. El cliente, vamos a contar, ese se critica un poco, algo, 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 sáquela. Continuamos con la semana de la juventud y entonces, bueno, la semana de la juventud se viene y nos quedaron pendientes la haga de Jorge, dos días. Quedaron el jueves, el sábado también vamos a tener, ah, bueno, entonces son esos tres días. Vamos a... Es daga. Ah, es daga. Tiene que hacer así. Ah, el daga. Ah, qué, linda, linda. Es vamos. Bueno, entonces nos falta el jueves. El jueves vamos a empezar con un acto inaugural que, bueno, aclaremos primero que ese día viene muy apoyado de la Secretaría de Cultura. El jueves tenemos un acto inaugural a las nueve de la mañana. Luego a las nueve y quince empieza un concurso de pintura, una muestra de fotografía y una muestra de danza. Eso va más o menos hasta el mediodía. Ya a las dos de la tarde también se nos quiso integrar la semana de la juventud departamental. La gobernación hizo un apoyo, un aporte cultural con una banda musical y con una presentación de danza. Eso se va a presentar entre las dos y las tres de la tarde. A las tres de la tarde vamos a tener todas las presentaciones de los procesos artísticos y musicales que se han llevado en la escuela Camargo Espolidore. Ellos van a estar presentando todos sus procesos hasta las cinco de la tarde. A las cinco de la tarde más o menos vamos a tener una eucaristía donde pretendemos nosotros también que el señor alcalde va a estar haciendo presencia e inaugurando un poco el tema de las luces de todo el alumbrado. Es lo que hasta el momento conocemos, esperamos tener su presencia ahí. Y ya después de las siete de la noche vamos a tener las presentaciones artísticas juveniles que son de las bandas de las que hablaba Rosenberg que presentaron convocatoria para las fiestas pero que pues por puntajes no alcanzaron a salir y se les va a brindar la oportunidad de presentarse en esta tarima. Ya el viernes y el sábado van a estar un poquito más livianos vamos a tener mucha actividad deportiva en estos dos días el viernes se va a desarrollar un campeonato relámpago de microfútbol que se va a desarrollar el día viernes y el día sábado entonces va a ser durante todo el día y el día sábado ya en las horas de la tarde cerramos con una visita a los patrimonios culturales que tiene la ciudad entonces va a ser como un compartir un caminar de los jóvenes cualquiera que se quiera pegar al parche es bienvenido y eso sería el tema de la semana de la juventud aclarando un poquito lo del día lunes lo del tema del recorrido del ciclo paseo empieza a las 6 de la tarde en el parque Laguito ah perfecto entonces todo el mundo con su bicicleta con su casco vamos a estar ahí pendientes el recorrido se va a llevar desde Laguito por la por la San Martín a llegar al terminal bajamos por la calle 11 hasta la carrera 26 de la carrera 26 subimos por la calle segunda y hasta la carrera 18 de la 18 por la calle primera llegar a la 14 y la 14 llegamos a la policía subimos al parque de la villa y bajamos directo hasta Laguito ese sería el recorrido todo un google maps bueno yo quiero saber si nos va a trapear aquí uff no es rapia no es que es rapia porque te viven poniendo el piso bueno en cuanto a ese tema también el miércoles vamos a hacer un concurso de improvisación desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde más o menos ahorita se viene un evento mundial que es el día domingo un evento mundial de improvisación que se llama el Red Bull Batalla de Gallos ahí es un formato donde se ponen dos raperos uno frente al otro a ver quién digamos quién insulta más al otro nosotros lo queremos llevar a otro formato y es que los raperos de hoy acá es algo que nosotros desde como líderes del movimiento hip hop también acá hemos llevado y es que la música se da para transformar para crear no para destruir entonces en ese espacio vamos a tener el acompañamiento de pantallas vamos a tener buen sonido y la idea es que estos chicos puedan improvisar acerca de temas que le conviven a la juventud por ejemplo la prevención del consumo de sustancias ustedes hablaban de eso y es muy importante entender este espacio en los jóvenes y es que uno llega al consumo de sustancias también porque le hace falta oportunidades y es esas oportunidades culturales deportivas las que pueden hacer que los jóvenes les usen de manera digamos más eficiente su tiempo libre nosotros alrededor del trabajo que hicimos con la campaña y con el proyecto de Soy Incluyente Soy Buena Gente logramos evidenciar muchas muchas digamos problemáticas que tenían los jóvenes las dividimos en tres sectores era a nivel personal a nivel comunitario y a nivel en su colegio en su institución una un factor que tenían todas y que era el más grande era la necesidad de los jóvenes a nivel personal a nivel comunitario y en su colegio de actividades culturales de emprendimientos culturales de la necesidad de espacios deportivos entonces es los jóvenes reclamando esos espacios para evitar caer en este tipo de problemáticas en las que ya están muchos jóvenes en Sobramos y en las que los estamos intentando sacar bueno yo me quedé con las ganas de escuchar el rap aquí de Daga soy buena gente es que es tan pegajoso que yo me quedé yo quiero ver si nos rapa algo de vive la mañana para nuestros videomañaneros aquí que están conectados para ellos el mensaje improvisando recalcula yo sigo improvisando lo que me da la gana aquí con mis parceros de vive la mañana estamos mostrando la secretaría de la mujer toda su inclusión y todo lo que el hombre con ella debe tener que es solo amor bienvenidos a esta semana de la juventud de buenas culturas que emanan de ese movimiento y ese tiempo libre que debe separar para la vida mejorar no es como de Marvel de nuestro carril era una cosa así Leonardo después te van a enseñar bueno tenemos también unas noticias que les vamos a dar a todos nuestros televidentes y continuamos con el tema de llegaron unos invitados por acá me están diciendo ahorita van a pasar pero por ahora nos vamos con unas noticias super geniales para el municipio porque también se va a llevar a cabo la primera feria agroindustrial y gastronómica y artesanal de Sogamoso entonces les comento que más de 30 empresarios estarán exponiendo sus principales productos en este fin de semana desde el primero al 3 de ahorita al 3 de de diciembre el evento se desarrollará en la plaza 6 de septiembre para que todas las personas pues vayan también va a haber mercado verde y demás el secretario de desarrollo económico el doctor Luis Benigno Castillo pues hace una cordial invitación a todos los sogamosenios para que asistan asistan a estos a estos mercados y también obviamente esto es una feria que se traslada a la 6 de septiembre y todos muy invitados además les cuento unas noticias del SENA que ha estado el SENA muy recientemente hablando del tema del fondo emprender para los que no saben qué es el fondo emprender si ustedes tienen una idea o un proyecto y necesitan recursos además también necesitan de capacitaciones como las van a tener en la feria de la innovación la noticia es que el SENA en compañía obviamente de la alcaldía de Sogamoso va a dotar de mil millones de pesos se van a destinar para los emprendedores no mil millones para cada emprendedor sino para todos los emprendedores de esta manera se abre la convocatoria se abrió la convocatoria el pasado 21 la semana pasada y cierra la convocatoria el próximo 21 de diciembre los que estén interesados pueden ir al SENA también pueden ir a la cámara de comercio y ver qué tipo de pues necesitan para formular estos proyectos y para que les den el dinero para realizar una empresa crear empresa sí crear empresa también si ustedes tienen empresa de cualquier sector pueden ser de social puede ser de un sector de primer sector segundo sector entonces cualquier empresa si ustedes tienen la idea es productiva es innovadora y demás ustedes también lo pueden consultar allí en fondoemprender.com ustedes también lo pueden consultar en las páginas del SENA y también en la página de la alcaldía pueden consultar términos y condiciones de esta convocatoria además ahorita este fin de semana vamos a tener en Corrales los vamos a tener en Corrales World Channel va a estar en en Corrales en las ferias y fiestas de Corrales porque el encendido navideño de Corrales es muy famoso y World Channel los va a estar acompañando del 1 del 1 al 4 de diciembre entonces todos invitados todos nuestros televidentes no solamente de Sogamoso sino de todo Boyacá y de Casanare que nos ven lo sabemos invitados a Corrales este fin de semana claro que sí Daniel y quiero que antes de que nos vayamos con esos grandios invitados vamos a que les dé cada uno de su mensaje desde su foco desde su punto de vista su mensaje personal a los jóvenes para prevenir vámonos con prevención para prevenir el consumo de sustancias bueno yo creo que hay tres mensajes acá importantes el primero que no quiero que nos vayamos sin dejar de decirlo y es las rutas de atención que sepan que desde la Secretaría de Salud precisamente la doctora Carolina y aún toda la alcaldía estamos un grupo de profesionales integrales para que cualquier tipo de problema y de consumo que ustedes puedan tener puedan acudir a nosotros desde los colegios pueden acudir a los psicólogos y sencillamente para toda la juventud que sean críticos que sean analíticos que sean reflexivos que no se dejen llevar por la presión social que piensen antes de actuar y les voy a dar yo siempre digo esto en las charlas y creo que es la verdad el problema a todo la solución a todos los problemas del mundo y muchas veces me dicen pero cuál es el amor yo creo que el amor es el motor del mundo el amor todo lo puede y todo lo sana el amor es la mejor manera de prevenir cualquier tipo de problema siempre tenemos que evitar juzgarnos unos a otros yo creo que muchas veces a ustedes les ha pasado que uno va caminando por la calle y el otro lado llega y uno ve a los mal llamados indigentes y uno uy uy y da la vuelta ¿cierto? no tenemos el más mínimo derecho de juzgar a nadie porque no tenemos ni idea de las decisiones que han tenido que tomar para estar donde están no tenemos el más mínimo derecho de juzgar a nadie porque no tenemos ni idea de las situaciones que han tenido que pasar para estar donde están así que sencillamente seamos tolerantes con las personas con nuestros amigos con nuestros compañeros con nuestros padres con nuestras familias un saludo un beso un abrazo tiempo de calidad más no hay cantidad y ante todo quiero pedirle a todos a una de las personas que no sean creyentes que entreguen su vida a Dios y que sea Él quien guía cada una de sus decisiones no, perfecto entonces nos vamos nos vamos a inventar uno por uno ¿no? sí, claro la psicopedagoga ¿qué nos va a decir la psicopedagoga? bueno, lo que decía el compañero también para completar el mensaje estar más pendiente de los espacios libres ahorita pues la alcaldía también ha sacado más deportes y eventos culturales donde ellos se pueden involucrar que haya más amor de la familia porque pues los casos que se han presentado sin estigmatizar vienen de familias disfuncionales entonces más acompañamiento de las familias y dejar a un lado la curiosidad ¿no? porque uno de las problemáticas también que llevan al consumo es la curiosidad ¿y colega? ¿qué va a decir ahorita? bueno, pues inicialmente como decía Camilo contarles Sogamoso es uno de los municipios pioneros en Boyacá nosotros contamos con política pública de prevención de consumo tenemos nuestro comité municipal de drogas y tenemos la ruta de atención nosotros nos basamos en todo lo que nos manda el ministerio lo adaptamos a la oferta que tiene el municipio para poderle brindar la atención y la ayuda a esas personas entonces ¿cómo activar la ruta? simplemente las mamitas amigos, compañeros la misma persona que esté en una situación de consumo que esté muy difícil acercarse a las instalaciones de la Secretaría de Salud poner en conocimiento su caso allá nosotros lo visitamos y activamos la ruta y empezamos a trabajar toda la red de servicios para que ellos puedan acceder a un tratamiento a una orientación digna a una escucha nosotros en Sogamoso tenemos un centro de escucha que está con salud Sogamoso que en el barrio Colombia ya está todo el tiempo una psicóloga que les puede brindar la atención es completamente gratuito está abierto a toda la población hay espacios para los adolescentes un espacio servicios de libre desarrollo que les lleva a ellos a fortalecer toda la parte de la toma de decisiones de su proyecto de vida tenemos en salud Sogamoso el centro amigable para que también puedan acceder a los servicios que están allá Sogamoso tiene ahorita ya una IPS habilitada para la atención terapéutica a todos los problemas de farmacodependencia tenemos una fundación que está recientemente habilitada entonces ya la oferta municipal está completamente digamos que presente para todas las personas entonces simplemente es que accedan a nosotros también lo pueden hacer si digamos tienen la facilidad de ir a bienestar familiar lo pueden hacer a acercarse a las comisarías de familia también lo pueden hacer con los profesores con las psicoorientadoras en los colegios con el equipo SOE que está dentro de las zonas de orientación escolar que está ahorita en las 8 instituciones educativas ya para 2018 estamos en las 16 instituciones también con ellos pueden acceder realmente la apertura para la población está pues el mensaje para los adolescentes que sean muy conscientes de la situación de lo que ellos quieren de lo que buscan en su vida que nunca tomen una decisión bajo la ignorancia que si les ofrecieron alguna cosa primero que ellos sepan que sepan las consecuencias lastimosamente en el consumo de sustancias las consecuencias son a largo plazo entonces los jóvenes subestiman mucho creen que nosotros cuando vamos a hablar les contamos en las charlas les decimos sobre las consecuencias sobre la parte de salud que es lo que más nos implica a nosotros ellos realmente no creen pero realmente sucede realmente pasa nosotros hemos estado con todos los casos en vivo y en directo y realmente las afectaciones son muy grandes entonces que ellos sean conscientes de lo que quieren de lo que quieren alcanzar del proyecto que quieren por más difícil que sea la situación por más vulnerables que estén viviendo digamos una vida muy difícil violencia intrafamiliar maltrato rechazo hay formas de acceder a una atención a un apoyo y pueden tomar otra decisión pueden tomar otro camino bueno ya parece no es una cancioncilla una cancioncilla y como Jorge está también que se habla pero no que nos canta que nos canta que nos canta es que esa no es el canta y el duelo que calor bueno no pues son tres cositas rápidas dentro de la administración municipal están las puertas abiertas a todos los jóvenes para atenderlos para tomar todas sus iniciativas la segunda es invitar a vive la mañana que nos acompañe a todos los eventos de la semana de la juventud como a cada uno de los jóvenes que nos acompañen en cada uno de los eventos que hay recuerden que todo se va a publicitar dentro de las redes sociales de la alcaldía la Secretaría de la Mujer las redes sociales de Plataforma de Juventud donde nosotros vamos a colgar ahí toda la programación y lo tercero para la prevención crean en sus familias chicos crean en sus familias Camilo lo dijo el amor el amor de una mamá el amor de un taita es lo primordial para construir construir lo que somos y yo le por ejemplo en mi caso yo le agradezco mucho a mi familia donde estoy porque ellos me han enseñado muchos valores entonces crean en sus familias bueno pues si podemos invitar aquí a alguien que me apoye con esto compañerito por favor desde pronto se manda lo manda lo manda el modelo el modelo así de pronto fluye mejor vamos a hacer entonces una improvisación ahí pequeñita frente a ese tema de la prevención los inventamos a crear la prevención pues del consumo digamos que la mente es un espacio libre de uno los inventamos a crear los inventamos a todas las actividades que vienen la próxima semana invitamos también a los jóvenes que vivan el hoy y que vive la mañana así es lo mejor entonces bueno nos vamos a un pequeño corte comerciales y no quiero agradecerlos ¿no? sí agradecerles a todos nuestros invitados entonces bueno muchas gracias aquí bienvenidos siempre ustedes saben que todos los proyectos de la alcaldía también el programa son proyectos de buena gente todos todos nos hemos dicho todos aquí en Vida de la Mañana son están invitados y que ahí se me vuelven ellos les gustan nosotros somos una provincia pero ellos vuelven pero bueno ya venimos ya volvemos aquí con más invitados en Vida de la Mañana estás viendo Vida de la Mañana yo Santos Corredor Selly como representante legal de Eléctricos Corredor ubicado ubicado en la ciudad de Duitama de este pueblo boyacense a que disfruten una feliz navidad un próspero año lleno de alegría lleno de paz junto con todos sus familiares a mis amigos a mis clientes calidad de Eléctricos Corredor les deseo una feliz navidad y un próspero año 2018 Eléctricos Corredor les desea una feliz navidad y un próspero año 2018 hoy a darles gracias a Dios a Papito que él es el que nos ha dado las bendiciones a mi esposo a mis dos hijas a mis dos nietos a toda mi querida clientela de Sogamoso que siempre han estado con nosotros nos han acompañado estos ocho años de bendiciones queremos decirle a todos nuestros clientes que estaremos muchos años más los esperamos con nuestra casón inconfundible con nuestra mejor atención de Sogamoso gracias por que nos están acompañando hoy y estos ocho años gracias para todos ellos aquí encuentra pollo asado pollo grosso platos a la canta como bagre churrasco pechuga a la plancha carne a la plancha trucha mojarra o bandejas más sencillas como arroz con pollo bandejas con pollo o ya hay comidas rápidas como perros calientes o hamburgueses me gusta venir acá al asadero de Fritz porque es un asadero donde atienden muy bien primero y segundo la alimentación es del mondongo es muy rico y el pollo tiene un sabor exquisito los esperamos en el asadero de Fritz el mejor pollo de Sogamoso estamos localizados en la carrera 12 número 5606 al frente del SENA en el barrio Gustavo Jiménez Festival de la Cultura e inauguración del alumbrado navideño el primero al 4 de diciembre del 2017 eventos deportivos eventos religiosos en honor a San Judas Tadeo y la inmaculada Concepción 6 primera noche bajo sello 2017 la monkey bar Johan y Solis y DJ Duván Buscatevil Feria Canavera y Comercial segundo encuentro de bandas fiesteras juegos pirotécnicos presentaciones artísticas orquesta internacional de New York Band de New York Band como tú no hay quien pueda besarme como tú nadie puede entenderme como tú llegas noches hace días me desverro a falta de tu amor orquesta Santo Domingo Trópica Club de una copa de rol de una copa de listo y de una copa de agua quien se quede Pipe Calderón Pipe Calderón Pipe Calderón y ahora que no estás aquí tus recuerdos son mi Dios Día de la Mujer Corraleña Orquesta Pachanga Show con el sillón y ponselo a la burrita ponselo a la burrita ponselo a la burrita y al veilo rincón ¿Tú qué prefieres que te traten como hembra o que te tenga en piso te haga por el suelo ¿Tú qué prefieres Inglita Consejo Municipal Secretaría de Cultura y Turismo Administración Municipal e Ingeniero Óscar Iván Cárdenas Caro Alcalde Cien por ciento todo el mundo La Casa del Filtro Nuestros servicios es el cambio de aceite cambio de filtro sin grases a vehículos livianos Nuestros productos son nacionales e importados Manejamos productos importados y nacionales Nuestra recomendación se basa en el aporte de cada fabricante Nuestros horarios de lunes a sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde Domingos y festivos de 8 de la mañana a 1 de la tarde Celulares 311-440-1339 301-756-8357 Nos encuentra calle 11B número 2464 Casa del Filtro a su servicio Continúa viento y de la mañana Bueno y seguimos acá seguimos acá porque nos tienen unas cancioncitas llegó un muchacho aquí que ya lo han visto en cámaras ¿verdad? Es, es, es Es que se llama Esteban ¿Cómo se llama? Andro Sáenz Se va a volar y es porque dentro de dentro del marco de la semana de la juventud ustedes el programa son incluyentes y buena gente también va a continuar o va a estar estimulando este tipo de iniciativas ¿Es así? ¿Es así Leandro? Leandro Sí, claro Sí, nosotros vamos a estar desde el lunes ahí super pendientes ayudando en toda la logística y también involucrando a todos los jóvenes a que participen y nos acompañen en todas las actividades que ya miraron estuvieron hablando y ya super, super Bueno, nos vamos con un casito de una canción y les tengo después de esa una pregunta para todos Pero nos vamos entonces con Soy buena Soy buena gente Un ciudadano inteligente Si saco a mi mascota cuido el medio ambiente Soy buena gente Soy buena gente Si saco en vez de criticar Si te saludo amablemente Si uso el paradero Acarto las señales Soy buena gente Soy quien ayuda al anciano a cruzar la calle Uso el cinturón porque sé que mi vida vale Vecino amable de los buenos días Soy quien aunque va con prisa respeta las señales Uso el paradero al tomar el autobús y si te cedo el asiento si lo necesitas más que yo de pequeño mi mamá una buena frase me enseñó hoy por ti y mañana por mí Soy amigo del medio ambiente el suelo enoja el recipiente de respeto sí aunque seamos diferentes y tal parece que yo soy un superhéroe y no lo soy simplemente Soy buena gente Un ciudadano inteligente si saco mi mascota cuido el medio ambiente soy buena gente soy buena gente si actúe de criticar si te saludo nuevamente pienso en el lugar si uso el paradero acarto las señales soy buena gente soy incluyente todo un artista todo un artista bueno hay una pregunta muy especial porque ustedes también no sé si dentro del programa o no pero en la noticia o como todos los colombianos saben el presidente Santos hizo ahí alguna vaina con las personas con los árabes ellos le dieron 45 millones de dólares y él dijo bueno vamos a hacer algo en Santurbán ese algo en Santurbán era una delimitación en los páramos nuevamente en Santurbán y realmente el centro allí dice dicen los protectores del medio ambiente es hacer minería en el paramo de Santurbán el ministerio del medio ambiente dice no que eso es una delimitación pero sé que de Sogamoso por ejemplo estuvieron haciendo un concierto sobre este tipo de temática con la temática de Santurbán protección del medio ambiente protección del paramo cuéntenos sobre esa bueno pues ese conflicto se dio a cabo ahí en Botanic junto al laguito si el concierto tenía como básicamente esas dos temáticas una que era la principal era como la recolección de alimentos no perecederos para ayudar a las familias de escasos recursos en Sogamoso gracias a Dios se logró una buena asistencia y una buena recolección de alimentos estuvieron participando Sebastián Viper Rubio y pues otros invitados estuvo Jenny Cupasachoa estuvo Difluid ellos eran quienes organizaban ese evento pero a la vez estábamos dando un mensaje nosotros también de la protección de estos espacios de esta riqueza ambiental que tenemos nosotros acá y era eso mismo la explotación de oro es una de las más danías en el medio ambiente y sabemos que si eso llegara al paramo de Santurbán eso sería la destrucción de todo ese espacio tan bonito que además es una fuente hídrica de muchas regiones allá y que yo creo que debemos pensar en las energías limpias en otro tipo de digamos de conseguir recursos de otro tipo de economías porque destruir el planeta no es no es como la mejor solución ya no y como les fue cuántas personas estuvieron en el concierto y cuántos alimentos también recuerdo el día no pues tuvimos tuvimos una buena acogida la recolección total fue cercana los 400 kilos de comida fue por bultos la gente muy digamos muy comprometida muy solidaria con las familias vulnerables de Sogamoso y son unas causas que por eso decidimos replicarla en la semana de la juventud porque creo que es una buena forma de ayudar a la gente que lo necesita y ¿hay otro proyecto de pronto con relación al mismo tema o con esto ya pararía adelante la idea es seguirlo haciendo lo del lago de Tota lo estuvimos también hace unos días hace una semana el fin de semana pasado fue el día nacional del lago de Tota también nosotros estuvimos acompañando allá con actividades culturales en la tarima principal de Aquitania pues nosotros entendemos que el lago está sufriendo que está está siendo maltratado por parte de muchas personas y nosotros fuimos allá como a sensibilizar sobre ese tema somos muchos los municipios en especial Sogamoso los que digamos recibimos el beneficio de ese recurso hídrico que nos brinda el lago de Tota y como que nosotros mismos no nos concientizamos en ayudar a cuidar ese recurso hídrico desgastamos el agua allá también el tema agricultura está botando agroquímicos al agua están intentando lograr extractivismo minero cerca al lago es como que no nos damos cuenta de la importancia que tiene ese recurso hídrico en toda nuestra región y no lo cuidamos ¿Alien me están confirmando que tenemos una visita especial hoy? Sí directamente desde el polo norte hay algo que está pasando y es que la reforma tributaria nos ha afectado a todos en temas de alimentación también pero sin embargo tenemos acá a nuestro papá Noel por favor mire la situación en la que estamos sobre todo sobreviviendo nos toca sobrevivir así y a papá Noel para construir también todos los juguetes nos toca sobrevivir entonces que nos vamos a un pequeño corte comercial los renos no han podido estacionar está la situación también de las vidas pero entonces creo que se le averió una pata a un reno entonces por favor paso por bueno muchas gracias muchas gracias a todos acá no solamente a ustedes a Daga a Julio a Leandro a Daga a Julio a Pipe como le dije Julio 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 bueno Julio gracias Julio me llamo Julio a Don Pipe no a todos Julio Felipe a todos los de el programa soy incluyente soy buena gente a la Secretaría de la Mujer que nos estuvieron acompañando hoy a la Secretaría de Desarrollo Económico de la Secretaría de Salud vienen nuevos temas también sobre la Semana de la Fuente una invitación a todos los hogamoseños Julio alias Pipe Julio nos despedimos nos vamos a un pequeño corte comercial ya volvemos con nuestro invitado especial la Casa del Filtro nuestros servicios es el cambio de aceite cambio de filtro sin grases a vehículos livianos nuestros productos son nacionales e importados manejamos productos importados y nacionales nuestra recomendación se basa en el aporte de cada fabricante nuestros horarios de lunes a sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde domingos y festivos de 8 de la mañana a 1 de la tarde celulares 311-440-1339-301-756-8357 nos encuentra calle 11B número 2464 Casa del Filtro a su servicio invitamos a todas las personas a que vengan a visitar el autoservicio cooperativo que está ubicado en Nobsa y tiene el servicio de víveres tiene un cajero de la vivienda un corresponsal de Banco Colombia un corresponsal del grupo Aval y tenemos infinidad de servicios para todas las personas que nos vengan a visitar Autoservicios Smart que somos una empresa sogamoseña con tres años en el mercado nos caracterizamos por ser la empresa local que compite con las grandes multinacionales tenemos entre nuestras promociones los jueves de mil con más de 100 productos de la canasta familiar por solo mil tecitos y el primer sábado de cada mes 10% de descuento para afiliados a Confaboy ven y visítanos tenemos dos pisos llenos de mercancía para que nos compare y se quede con nosotros estamos ubicados en la calle 11 con carrera 21 esquina servicio de 7 de la mañana a 10 de la noche de domingo a domingo Autoservicios Smart la forma inteligente de comprar yo Santos Corredor Selly como representante legal de Eléctricos Corredor ubicado en la ciudad de Duitama de este pueblo boyacense a que disfruten una feliz navidad un próspero año lleno de alegría lleno de paz junto con todos sus familiares a mis amigos a mis clientes calidad de Eléctricos Corredor les deseo una feliz navidad y un próspero año 2018 Eléctricos Corredor les desea una feliz navidad y un próspero año 2018 Macerati Muebles la tendencia que se impone los clientes acá pueden escoger los diseños que gusten las telas colores medidas entonces es una ventaja para los clientes de Macerati porque acá pueden escoger los diseños a gusto de ellos acá el color que tú escojas las dimensiones que quieran medidas especiales todo se puede hacer nuestra fábrica queda para los lados de Azodea se fabrica aquí en Cedro color morado pin importado garantía de 5 años muy excelente Macerati Muebles la tendencia que se impone en Bialet Store puedes encontrar todo lo que necesitas para la decoración de tu hogar trabajamos con diferentes muebles antiguos restaurados la idea es implantar esta nueva tendencia que es restaurar los muebles antiguos obviamente con costos superiores a los muebles nuevos trabajamos con velas aromatizantes hay productos ya hechos aquí mismo en Bialet recuerda que nos puedes encontrar en la carrera 12 número 14 112 en Bialet Store te sorprenderás piensa Bialet piensa continúa viendo vive la mañana y volvemos continuamos acá en vive la mañana de World Channel no sin antes ustedes ya lo conocen pero primero vamos a presentar dos noticias de extrema importancia uno porque ya quedaron conformados los grupos del mundial se llevó a cabo el sorteo en Rusia en Moscú y se dieron los resultados ¿en qué grupo le tocó a Colombia y con quiénes? ¿en el cuarto? ¿tercero? ¿cuarto? pues les comento entonces a todos nuestros televidentes grupo H el último grupo del mundial nos tocó contra Polonia Senegal viene obviamente Colombia y Japón están ahí estamos ahí en el grupo H un grupo accesible para las aspiraciones que tiene Colombia de por lo menos repetir lo que se hizo en el mundial 2014 grupo de la muerte el grupo de la muerte dicen que es el grupo C grupo de la C Francia Australia Perú y Dinamarca aunque también dicen que el grupo de donde está Argentina está Argentina Islandia Croacia y Nigeria entonces un grupo muy duro para pues estas dos selecciones que también aspiran al mundial a llevarse y la otra noticia que les tenía o que les tengo es la próxima jornada de solidaridad en Mongui ahorita en redes sociales se va a publicar un contenido para pues obviamente para la web pero se los digo acá es la asociación de madres comunitarias en unión con la escuela de música Villa de Mongui realizarán el día 3 de diciembre este fin de semana la jornada de solidaridad pro tratamiento médico de cuatro lideresas de la localidad obviamente quienes deseen participar o colaborar los esperan el domingo en este bellísimo municipio y saludamos saludamos a su papá noel feliz navidad para todos nos estaban contando que el retraso de papá noel fue por la dificultad de acceso aquí en Zogamodo que le pasó a rodolfo a rodolfo al reno al reno no pues ya atracaron al papá noel pero bueno aquí estamos nos bajaron los juguetes nos bajaron nos traían los juguetes espectaculares nos bajaron y que no que el pobre rodolfo está ahorita en que veterinario está no sabemos está en una veterinaria acá reconocía a Zogamodo sé que algunos de ustedes lo tenían un poco más gordito pero es que entramos en una huelga de hambre por lo de el páramo de de Santa Urbana entonces ahí no se ve mucho la vuelta que el micrófono ahí se le va se le va a bueno ahí listo ahí nomás y pues estábamos un poco un poco delgados por eso estamos en huelga de hambre estamos en huelga de hambre yo también voy a empezar a huelga pero hasta hoy fue la huelga porque no contamos más ya no contamos más bueno papá noel la pasión mía bailar toda la música corraleros melódicos etcétera ese papá no eres como latino si es que la revolución cultural globalización una globalización total nos llevó a este tema y porque tenemos también a nuestro invitado papá noel aquí es porque en esta época de sembrinas queremos invitar a todos los sogamoseños a todos los comerciantes uno a que pues se incluyan acá también al programa en este proceso del canal de sogamoso como patrocinadores a partir también de un comercial si ustedes quieren dar un saludo navideño quieren que también los acompañe papá noel pues allá estaremos con word channel latinoamérica y todo el equipo ustedes saben que tenemos acá personas expertos en marketing en psicología temas empresariales y demás si ustedes quieren publicitar aquí en nuestro canal pues bienvenido sea y mejor en esta temporada de sembrero y si nosotros tenemos diferentes formas de pautar si señor que más tenemos public reportajes comerciales han visto que el transcurso de este mes se han vinculado más porque han visto que sogamoso necesita esto así es no todas las ciudades gozan con un canal de televisión y por qué no porque word channel es el canal de televisión de sogamoso bollacá colombia y el mundo así que acérquense no se pueden acercar daniel se pueden acercar uno llamará los números telefónicos que aparecen en pantalla allí para obviamente ustedes se comunican con nosotros y nosotros les damos esa pedagogía también de por qué se debe publicitar en un canal de televisión y obviamente unos descuentos súper importantes para esta temporada de diciembre ¿por qué? sí porque papá noel se vino con regalos y vamos a tener esos regalos para todos nuestros televidentes además pueden venir al canal aquí de 8 de la mañana a 5 de la tarde en la carrera décima número 15 29 carrera décima número 15 29 ustedes se acercan aquí y hablan directamente con las personas encargadas del área de comercio de ventas y acá les hacemos el comercial o lo que ustedes deseen también clasificados y demás cosas porque papá noel nos da muchos regalos está que se baila por ahora está que se baila papá noel pero ahorita don papá noel porque pero más tarde porque es que un viernes en la mañana no aguanta no aguanta nos toca esta noche ahora nos vamos con papá noel nos vamos con papá noel para corrales entonces feliz maridad corrales del 1 del 1 al 4 o sea ya comenzamos prácticamente vamos a estar world channel latinoamérica en las ferias y fiestas de corrales en el alumbrado navideño más bonito de colombia muchos extranjeros ya pueden ver en la terminal de transporte ya se activó todo el plan de contingencia todo el plan de consistencia de contingencia y no solo eso daniel además de luces tenemos ciertos gastronomía de la región así que vengan a comer genovas vengan uy la genova es deliciosa daniel con una con una mogollita así chicharrona deliciosa lo mejor dicho nos vamos para corrales vamos a un paseo invitarlos también en boyacá tenemos las rutas navideñas podemos estar con las rutas navideñas pueden visitar todos los pueblos todos los alumbrados busquen contacten que eso hay hay unas cosas espectaculares yo veía unas chivas hoy y nos vamos nos vamos y por qué no convive la mañana también vamos a hacer un recorrido navideño despedimos a papá noel despedimos a papá noel y también nos despedimos nos vemos el día lunes a partir de las 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana pero obviamente tienen toda la programación de acá de world channel a su disposición entonces que nos vemos nos vemos muchas gracias papá noel hasta luego y pasen un viernes diferente un viernes original porque hoy en la mañana se los recomienda nos vemos el lunes que estén muy bien así es chau chau world channel televisión se proyecta como el medio de comunicación con más influencia en boyacá mostrando lo mejor de su gente world channel televisión un medio de comunicación interactivo dinámico y con proyección